En un día como hoy, el 10 de abril de 1897 se le confiere el título de ciudad a la villa de Concepción, ahora llamada Comayagüela. Según historiadores, el nombre Comayagüela significa Comayagua de Indios y significa que nativos de origen lenca, provenientes de distintas partes del país se ubicaron en esta zona.